El segmento de arte, entretenimiento, farando y hablamierdismo que tienen todas las plataformas Aquí también tenemos una vaina para especular y para llevar vida Cuidado No, mentira, llevamos vida pero no especulamos ni inventamos vainas Aquí se dice la verdad antes de todo Así que vamos a llevar vida Aquí hay una... No, yo voy a comenzar, espera, antes de que tú comiences Para que no nos metamos en el celo de asalto todavía Ok Aquí anda Eduardo Río, no sé si ustedes sabían Ah, sí, sí Ahí lo vi en el metro, la vaina Baño de pueblo Dice que baño de pueblo Agradeciendo Pero no entiendo, o sea Yo tenía cuidado, no lo veía Tigre está medio descalabrado, claro Ya la edad no perdona Ya no perdona De que montaban el metro y la vaina Pero en Puerto Rico lo hace eso Porque él, yo no... Nunca en la vida Yo no lo he visto en Puerto Rico En Puerto Rico no es fácil En esa vuelta, no, pero... Bueno, qué bueno que Eduardo Río está aquí Parece que está tratando de... Promocionando Reencausar su carrera una vez más Y anda por República Dominicana Está firmando una película Está firmando una película, una vaina Y anda por aquí Qué bueno que comparta con la gente Que la gente se recuerde un poco de él De esas telenovelas En las cuales él encabezaba Casandra Casandra, Rausán Y un sinnúmero más de firmaciones Que lo hicieron famoso En los años 80 y 90 Y mucha gente Que quizás en esos momentos Muchas damas principalmente Que eran jovencitas Que soñaban con este hombre Ahora lo ven así Tocalaverico y reflejado Pero... Ah, y él Sí, porque la gente piensa Que el tiempo no pasa La gente cree que tú Te quedas frisado ahí Entonces Pero en hora buena Que ande por aquí Dando túmbulos Por ahí por el metro Ojalá que ande con seguridad Porque sabe que aquí Los tigres atracan Y no tienen que ver Y tienen que evitarle Yo creo que sí Que él tiene su par de pesos Sí, si él le dieron Por lo menos 100 dólares Para que lo cambiara en peso Y andar aquí Es rututeando en el metro No, tiene su cuarto Tiene su cuarto Ese tipo ganaba muchísimo dinero Ese tipo tiene muchísimo dinero Era... Era medio agresivo Le daba golpe a la gente Pero eso no iba Sí, a los periodistas le entraba Ese tipo estaba medio alocado Y vaina Le daba golpe a los tíos A las mujeres también Miren, hay algo muy importante Que hay que resaltar Ustedes saben que Este día 20 de abril Estará el lápiz consciente En la ciudad de Nueva York En Yunales Palace Mucha gente ha criticado La gran cantidad de artistas invitados Entre ellos Don Miguelo Es quizás el único Que... Bueno, ahí está Bullín Está el sujeto Está muchísimo Shadow Blow Hay un grupo de artistas El chado está ahí La Pervera O sea, un grupo de gente Guariboa Está también ahí Está un psicólogo Químico Ahí está Guariboa Ahí está Guariboa también Ese es el del chaleco Blanco Ese no es secreto No, Guariboa Es Guariboa El de ahí El vaina ese Oye, la gente está criticando al lápiz Dice que para poder llenar Y no, no, no Estuvo que llenar Buscar todo ese grupo de gente Mire, mi hermano Mire, mi hermano Todos los que están ahí Todos, todos, todos Solo Posiblemente pudieran llenar Esto es freco Y que la alianza recate No, cuidado Respeten al lápiz Lápiz Está bien ¿Y quiénes son los otros? ¿Y quiénes son las alianzas recate? No, porque las comparaciones siempre vienen Dicen que el alfa Que ellos, ¿qué? Que ellos, ¿cuántos? Mira, el alfa también anuncia Pero 300 boricuas que están Mejor que él económicamente En este caso El ha invitado El que más o menos está Al nivel del lápiz Creo yo que de todo lo que están ahí De los invitados No, Miguelo Y quizás Bulín Que pudiera estar más o menos Al mismo Pero después de ahí Son todos invitados realmente Porque tú tener un artista más grande O sea, de mayor proyección que tú Es otra cosa Es decir Si tú tienes un show Y yo tengo un show Invito a Boruga o a Cuquín Se supone que la gente vaya a ver a Cuquín A Boruga no, a mí Ahora, ahí están todos a su nivel La mayoría están por debajo de él Y un, dos o tres están más o menos Al nivel de él No, la mitad están abatidos Exacto No, la mitad están abatidos No, y la gente lo quiere ver El lápiz le está dando una ayuda a ellos Exacto El lápiz, Don Miguelo Y mi vaina Don Miguelo está bien Recuerda que Don Miguelo Sí, Don Miguelo O sea, digo que están a nivel de él 570 No, Don Miguelo es el mejor artista Que tiene este país Fuera de relajo Eso por ese lado Por otro lado Y el lápiz No, Guaribó hace mucho Que está ya quitado Hay otra cosa Miren, señores Tenemos que respetar Señores Los malditos pagineros Tienen que bajarle dos No, no, no Miren esta publicación Además de fea Mal hecha Pero, pero ¿Qué es lo que dice ahí? No murió Pero le ponen el no chiquitico Oye Perdona No, no, no Ningún video mío Usted lo va a ver con esa miel ¿Qué es lo que pusieron? No Murió ¿Y qué es lo que dice? No murió No murió Pero por favor Yo vi esa vaina Y murió Yo dije No ¿Y cómo es posible? Pero yo estaba allí con él No, señores Tienen que bajarle Tienen que bajarle No, 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 no No, no, no Tú estás en contra De que los tigres Hagan su publicidad Y que enganchen con la gente ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo ahí? No murió Pero así no No murió Pero así no, Julio ¿Por qué no rescatan? No somos majones Vamos a hacer cosas bonitas Señores No es que está mal ¿Cómo que no está mal? Está bien porque Julio No murió Pues no murió ¿Y está bien eso? Está bien que no murió O sea, está bien Hacer ese tipo de titulares Sí, no murió Julio, eso es una falta de respeto El que lo vea A cualquiera No, pero coño ¿Cómo es posible? Yo vi eso Y solto el celular Yo dije No, no puede ser Y después me pongo Y le digo Ah, pero ven acá Gracias a Dios Que ni siquiera abrí esa vaina Esas trampas Que le hacen a uno Le tienden esa trampa a uno Miren, señores Tienen que respetar a pagineros Por favor Por favor El que hizo esa miniatura Está dura, señores Está duro Está duro, está duro Señores A la perversa Quiero Yo quiero Estoy de acuerdo con algo Que dice la perversa En un video Que anda circulando En una fiesta que ella tuvo Porque es verdad Ella dice Yo le doy a eso A quien yo quiera Y es verdad Porque eso es de ella Ahora bien Yo siento que la perversa Se está como distrayendo Se está distrayendo En la música Mira lo que dice La perversa, señores Escuchen Usted sabe Que fue lo que ella dijo Que se lo da a cualquiera, ¿verdad? Ok ¿Y a qué viene un comentario? Bueno, porque la gente La está acabando La están acabando La están atacando Sacó al preso El preso Que tiene otro jovito Y ella dice Que ella le da Tu arepa A quien ella le dé Su maldita Porque eso es de ella Claro Que ella sacó el preso ¿Y qué pasó con el preso? Pero que ella le dio banda O sea, el preso Ella se dejó del preso Sí, dividieron Al amor de su vida Después del preso Han picado como Tremado más Y está bonita Está chulita Está bonita Está muy buena ella Pero dice que Su pantalla El de adelante El de al lado El de atrás Como sea Se lo da a quien ya quiera Y por último señores DJ Adoni Agradeció El apoyo que le dio El público en Nueva York Ustedes saben Que hubo una ola De comentarios negativos Por la cuestión De la De la dama aquella Y el hombre Y el hombre se siente bien Incluso Ahí estuvo con Con Bad Bunny En una En un encuentro Que estuvo en Nueva York Enhorabuena Para Adoni Este que vino aquí Y lo acabó El viejo aquí Ahora está bien Estoy embrazado Estaba bien Porque tú dijiste Que tenía que retirarse Que yo dije Que quien Adoni Para cobrar tanto dinero Que yo dije Nunca yo he dicho eso Adoni es mi hermano Adoni Adoni y yo somos socios Una cosa El que le hace Los comerciales A la piri ¿Cómo se llama? A la ñaña Tiene que ponerle traducción Abajo No se entiende Vamos con audio No, no, por aquí Esto es una loquera Aquí está una loquera Esta vaina O sea Tú tienes un pájaro Oye esta vaina Tú tienes a pájaro Haciendo Anuncio de óvulo Y de vaina Y tiene una ñata Hablando de una vaina De la vaina No, porque tiene que ponerle Traducción Eso lo dijiste tú No, no, no Por Dios santísimo Yo lo vi Y oye ¿Pero qué es lo que dice? Mi, mi, mi Usted está riendo Ahorita le hacen Ahorita dicen Que ustedes están burlando Del pobre No, no, no Ahorita agarra a este Por eso es que tú estás atrás No, no, no El pájaro Envidioso Soy vaina El pájaro es gracioso No le pudieron No le pudieron un traductor No, no Deben ponerle Títulos Deben ponerle Subtítulos Ahora Macha, latana y vagamundo Son los dueños De esa otra No, no, no Claro que sí No, una promoción Julio Mira cómo la estamos mencionando Va a irte a buscar No, no, no Esa promoción también Esa promoción Y se la niegue No Oye, a la ñata Lo que a mí me da No se entiende nada Yo ponle un chinchín Un chinchín Una manta Ustedes no han visto los pájaros Mencionando una vaina de un óvulo Ah, sí Los óvulos ¿Y cómo se los pone? ¿Por dónde? Venga acá Aquí está La gente Que cosa Mire Mira esta vaina Tienen todo tipo de montura Mi amor Aquí están los de mar Esa montura Son todos de mar Mi amor Espectacular Yo les digo Mi amor Ustedes van a quedar malos Cuando yo les enseñe Y así es Les van a dejar la página Esticletada Ahí me van a una vaina A ustedes A ustedes ¿Por qué está haciendo la vaina ese pájaro? Van a tener problemas Vámonos Estamos locos Nos estamos volviendo Vamos Vamos